Luego de que el fin de semana los colaboradores de la jornada Correcaminos tomaran un descanso de la jornada de vacunación anticovid, este lunes fue retomado, siendo una fluida asistencia de personas principalmente de 30 a 39 años quienes acudieron a los módulos. La fluidez de la jornada no significa una baja afluencia de personas, se debe principalmente a que ya no es necesario tomar la presión ni un cuestionario previo como sucedía con los adultos mayores, además de que la mayoría de los jóvenes entran por su propio pie. La aplicación de la dosis correspondiente ya no se realiza uno por uno como sucedía con anterioridad, pues el nuevo mecanismo les permite tener hasta 10 personas al mismo tiempo por celular de aplicación, lo que permite que el proceso sea más rápido. Cabe señalar que la actual jornada concluye el próximo miércoles 7 de julio, día que fue destinado para personas cuyos apellidos inician con las letras V, W, X, Y y Z, así como para quienes no tengan apellido paterno y demás rezagados. Por su parte, el IMSS Quintana Roo, que opera la mayoría de los módulos de vacunación, señaló que si bien las mujeres embarazadas con nueve semanas de gestación se han podido registrar y recibir la vacuna anticovid en México y para el caso de Quintana Roo ha tenido una buena participación, lo cierto es que aún falta mayor difusión. Al respecto, Anabel Martínez Benítez, coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública en el IMSS Quintana Roo, hizo una extensiva invitación a todas las mujeres embarazadas a acudir a cualquiera de los módulos de vacunación para recibir la dosis correspondiente, ya que eso les permitirá tener un embarazo más tranquilo. Dijo que si bien ha habido asistencia de este sector de la población a los módulos de vacunación, no ha sido el 100% de las embarazadas, pues hay muchas quienes aún tienen temor de aplicársela, por lo que les mandó decir que no inmunizarse podría ser contraproducente y riesgoso al tiempo, que les recordó que el proceso es fácil y rápido. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.